Música 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 Acabamos de llegar a la penorca Hemos bailado de embo Música Música Hay muchos culillos De hombres Muchos culos de hombres Estamos aquí, en México Bueno, ya hemos salido de la casa Que nos ha invitado nuestra amiga Ana, igual como veas Ciertopédico Y bueno, ahora vamos con la maletita llena Que os desea esto un... Adiós, adiós Toma, joder Machi lo grabas, siempre grabas Nooo No Pidi pidi Tenemos comida esta noche A ti te borraré Música 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 A la avellanada Música Ahora vamos a hacer un challenge Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!